En busca de una fuente de ingresos sale todos los días Michael Guzmán, un joven de 26 años lleno de mucho talento cuando se coloca atrás del lente de una cámara. Sin pena alguna, él debe preguntar a las personas que se pasean por los parques del Centro Histórico si desean ser fotografiados por él. Así es como poco a poco él va logrando trabajar de esta forma. Realmente casi que nadie lo hace y entonces me llamó mucho la atención para poder replicarlo aquí y abrir un mercado nuevo. Salir a ofrecer sus servicios a cualquier lugar se convirtió en una transición que ahora está disfrutando. Pues al principio me costó mucho más que nada por qué equipo iba a usar. Estuve viendo muchos aparatos tecnológicos que me pudiesen funcionar y al final pues decidí emprender y darle y nunca me ha dado pena esto de vender siempre he sido como muy elocuente. Trato de que vean que se están tomando fotos, veo que son familias y les digo hola buenas tardes. Me gustaría brindarle una foto a ustedes y se la pueden llevar de recuerdo. Estamos con Katherine, también con Josh y también con James. Ellos nos visitan desde Maryland, Estados Unidos y también ha sido parte de la experiencia de poder tener una fotografía al minuto. Katherine, ¿qué te ha parecido el talento que tiene pues Michael? A mí me parece una persona muy profesional, me gusta mucho la calidad de las fotos y me parece muy generoso de su parte que nos haya escogido para poder tomarnos la foto porque pues esto no es gratis, así que yo estoy muy agradecida. El talento por el arte de la fotografía la fue desarrollando gracias a un proyecto que va en pro de jóvenes y niños. Yo tengo una organización, soy fundador de una ONG y trabajo con niñas y adolescencia y pues a medida que iba pasando el tiempo trabajando en mi fundación pues tenía que mejorar mi equipo y me compré una camarita. De repente cuando empecé a usar la cámara me encantó tanto que empecé a ser como un aficionado. El haberse iniciado en este emprendimiento le ha servido para ayudar a su familia y por supuesto a costearse a sus gastos personales. Estoy tratando de levantar finanzas para poder pagarme mi universidad porque la he dejado pausada, también ayudar a mi familia que es como de las claves principales, a mi mamá, a mi papá y bueno también salir adelante como joven. Yo no me veo en una empresa precisamente porque creo que puedo, todos tenemos la oportunidad de crear. Su alma de soñador lo tiene proyectado a crear grandes cosas que no solo lo beneficien a él, sino también a los demás. En primer lugar que dejen todos sus planes al Señor y se entreguen su vida a él. En segundo lugar pues todas las cosas van a ser de manera interesante. Bueno nada más animarles y invitarles también a que se lleven un lindo recuerdo de mi parte. Bueno voy a andar ahí con mi equipo y si me ven por ahí pues díganme no, pero un no bonito y apóyenme. Y así es como usted obtiene fotografías al minuto gracias al talentoso de Michael, que así también se rebusca a él en cualquier parte de El Salvador con su talento. Usted quiere pues algún tipo de fotografía, quiere sesiones de fotos, el concurso le va a atender. Lo puede seguir a través de las redes sociales para mayor información. Con imágenes de Alejandro Barrientos desde el Centro Histórico para Código 21, Mary Borges.